¡Hola chicos! Y bueno, vamos con la previa del partidazo de hoy En Mestalla, 9 de la noche Valencia-Real Madrid Un Valencia que está muy bien Que llega como co-líder junto al Madrid Los dos con 10 puntos Y se juegan el liderato Cuidado porque viene muy bien el Valencia Y el Madrid Vamos a ver que partido hace hoy Pero como digo, creo que va a ser un partido muy interesante Y donde como culé Confío en que el Valencia haga pinchar al Madrid Vamos a ver que pasa Venga, comenzamos con la previa Y mi pronóstico ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, comenzamos con nuestra previa Hoy como decía, 9 de la noche O la española Partidazo en Mestalla-Valencia-Real Madrid Un partido que siempre hay mucha intensidad Y mucha rivalidad Desde hace muchísimos años entre el Valencia y el Madrid Por lo cual va a ser un partido muy intenso Y siempre es uno de los mejores partidos de liga En cuanto a intensidad y rivalidad Así que hoy partidazo Partidazo que apetece, ¿no? Que se habla muy poco de ello Pero me parece que es un partido más que interesante Donde el Valencia con Bordalás ha cambiado muchísimo Compite muchísimo mejor Y que Bordalás, mira que es un entrenador que a mí no me gusta mucho Pero hay que reconocerle que está dando muy buena imagen a el Valencia Le está dando un nivel bastante alto Y el Valencia ha empezado muy bien Que luego puede que se desinfle un poco y tal Puede ser Pero de momento el Valencia ha cambiado la cara Sí Que el Valencia está jugando bien también Y sobre todo están compitiendo y tienen orgullo propio Por lo cual hoy el Madrid yo creo que tiene por delante un partido realmente complicado Un partido realmente difícil Muy difícil Un Madrid que está en una buena dinámica, eso es cierto Que han ganado el último partido de Liga bien Que han ganado en Champions al Inter de Milán en el último minuto Es cierto con la primera parte un poco floja Con la segunda parte que han mejorado Pero con futbolistas que llegan en un momento de forma muy bien Como es Karim Benzema, como es Vinicius, como es Modric Yo creo que el Madrid llega en buen momento El Madrid llega en buen momento Sobre todo en confianza y moral Y saben que hoy es un partido muy importante para poder dar un golpe encima de la mesa Sabiendo que encima el Atlético ayer pinchó Ayer empató el Atlético de Madrid Por lo cual el Madrid quiere aprovechar esto Saca reventaja al Atleti Sabiendo que es uno de los favoritos Que el Atlético, vamos, es el actual campeón de Liga Y que van a pelear por la Liga una vez más Por lo cual hoy el Madrid sabe que ganar es un golpe muy bueno para la Liga y para ellos Porque ya sería tercera victoria consecutiva Con buenas sensaciones En casa del Valencia, en un campo muy complicado Saben personalmente que es un campo donde muchos equipos se van a dejar puntos En Mestalla Es un campo dificilísimo Muy difícil Donde como digo, yo como culé espero que el Valencia sea capaz de por lo menos arrancar un puntito a el Madrid Por lo menos que Madrid pinche Es lo que espero Y confío en que hoy el Valencia juegue como últimamente Que están jugando bastante bien Con muchas ganas, sin intensidad, etc Yo confío Yo confío Pero lógicamente el favorito, sí o sí Es el Madrid Siempre ¿Qué onda sacar al Madrid? Hablan de este corto en portería Que baja el militado David Alaba y Nacho Como lateral Que mucha gente se queja porque no lo entiende Bueno, Nacho empezó como lateral Y David Alaba también Pero David Alaba da mejor salida de balón Y tiene mucha más jerarquía como central Yo creo que aquí Ancelotti Bueno, yo creo que a cierta pero bien Y bueno, no descartemos que juegue Miguel Gutiérrez como lateral Creo que es un futbolista que es muy bueno Que lo está haciendo muy bien Y lógicamente Miguel Gutiérrez Yo creo que muchos madridistas lo quiere Es un jugadorazo Y yo creo que Ancelotti podría hoy contar con él Nacho al banquillo Y no descartemos que juegue Miguel Gutiérrez Bastante fácil que esto suceda Centro del campo para Fede Valverde, Casemiro y Luka Modric ¿Puede jugar Camavinga? Yo creo que de momento como revulsivo Está haciéndolo bien Y yo creo que va a continuar así un tiempo Porque Fede Valverde también el último partido Lo hizo muy bien Y tampoco hay motivos para que Ancelotti lo siente Luka Modric y Casemiro Por supuesto titulares indiscutibles Y arriba Caim Benzema Vinicius Junior Estos dos yo creo que nadie les va a asentar Y Eden Hazard Dicen que Rodrigo Goez podría salir No tras el gol contra el Inter Yo creo que va a jugar Hazard Porque no jugó ni un solo minuto contra el Inter Y no creo que dos partidos consecutivos Lo deje en el banquillo Sí que es cierto que Ancelotti para eso No sé que sacó nadie No tiene este decreto Aunque seas Hazard Pero sí que pienso que Acaba de comenzar la temporada Y si tú a Hazard le envías el mensaje De no conto contigo en dos partidos consecutivos Es malo Y contraproducente Por lo cual yo creo que hoy Hazard jugará como titular Que ojo Hazard yo lo que le he visto tampoco lo veo mal del todo Le falta gol, le falta ser más decisivo Pero se le ve un poco más rápido que en las temporadas pasadas Se le ve un poco mejor Lo que pasa claro Si sale Rodrigo y te mete gol Está Vinicius a un nivel impresionante Pues lógicamente Hazard lo tiene mucho más complicado Es que es normal Lo tiene mucho más difícil para jugar Y del resto como digo Puede haber algún cambio Pero difícil Como digo Los únicos cambios que puedo ver La sorpresa que no juegue Eden Hazard Repito me extrañaría Que se haga que va bien a titular Que me extrañaría también Miguel Gutiérrez por racho Y poco más Yo creo que por lo general Este va a ser el once de el Ramadriz Y aquí vemos también el de El Valencia Que tiene un equipo muy interesante Muy bueno Tiene jugadores Yo creo que este año Están dando un paso adelante Y que por supuesto Están compitiendo bastante bien Bastante bien Vamos al que pasa Como digo Me imagino un partido donde Valencia No voy a decir que se entierre Ni ponga el autobús Pero sí que se repliegue Y que esté esperando al Madrid Un Valencia sólido Un Valencia cerrando líneas Juntándose Para dificultar el juego Al Madrid Que saben que con Luka Modric Tocan muy bien la pelota Crean juego Muy bien Y sobre todo Que es un Madrid Con Ancelotti Mucho más ofensivo Que la temporada Pasada con Zidane Es un Madrid Que no se lo piensa Y es un Madrid Que ataca Ataca Y ataca Que son mucho más verticales Que son mucho más directos Por lo cual El Valencia sabe Que con espacios Tienen una pegada increíble Que el Madrid Tiene a jugadores En los últimos metros Que con un metro Que les des Te la pueden liar Por lo cual yo pienso eso Que el Valencia Estará esperando Al Madrid Juntando líneas Y esperando para salir Al contragolpe Donde saben que pueden pillar Descolocado Al Madrid Por lo general Así me imagino yo Todo el partido El Madrid Con iniciativa Llevando el peso del partido Y el Valencia Esperando Mi pronóstico para hoy Voy a decir que va a ser Un partido difícil Para el Madrid Voy a decir que el Madrid Hoy contra el Valencia Lo tiene dificilísimo O por lo menos Repito Esto me espero Y creo que se va A dejar puntos Voy a decir que Empat 1-1 1-1 El Madrid empieza Ganando con gol de Hazard Y luego Barcará Yo que sé Soler 1-1 Y así va a quedar El partido Espero que se cumpla Y si el Valencia Gana Mejor todavía Pero bueno Es cierto que el favorito Es el Madrid Esto que no hay Ninguna duda Es un partido Muy complicado Sí Es un partido Muy difícil Donde el Madrid Puede Dejarse puntos Sí Es el típico partido Que está Tachado en el calendario Como posible pinchazo Está claro Es un campo Dificilísimo Pero yo pienso Que El Madrid Es favorito Pero bueno En fin Vamos a ver qué pasa Este es mi pronóstico Esta es mi previa Y ahora os pregunto A vosotros Qué sensaciones tenéis Qué os parece Creéis que el Madrid Ganará Perderá Empatará Cómo lo veis Quién saldrá como titular Hazard Rodrigo Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo Chau 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 Chau